Te lo resumo si no más presenta Unboxing así no más Para los que desconocen el término unboxing Significa filmarte sacando cosas de una caja Se puede hacer con una caja de pati Hola mirá, estamos acá en el unboxing Sacamos dos pati, están ahí adentro de la bolsa Con una caja de fósforo Hola, acá estamos en el unboxing de la caja de fósforo Hay un montón de fósforo, vamos a contar ¡Pah! Se puede hacer con cualquier cosa que tenga dentro de una caja La gente de Top Creates armaron un currito Que consiste en ponerte artículos nerd como muñecos O remeras en una caja Y mandártela sin que vos sepas que hay adentro Entonces esta gente mandó un mail y me dijo Te mandamos una caja así nos hacés un unboxing ¡Dale, mandala! Le dije yo Y la mandaron Y llegó Y es esa Entonces me sumergí en la aventura de hacer un unboxing Algo que pensé que nunca en la vida iba a ser La primera dificultad que encontré Fue abrir la mismísima caja Porque creo que es la caja más complicada de la historia de las cajas Me llegó como 5 minutos pero al final pudo abrirla Bien ahí Posta chabón Tiene 11 solapas Lo primero que saqué fue uno de estos muñecos funko Me tocó Batman Y lo sumé a mi colección que tengo de estos bicharracos Donde ya está Darth Vader, Han Solo Viejo y La Roca Después saqué una caja de los Simpsons Parece que son como unos muñecos de colección Con la temática de los capítulos de la noche de Bruja Me tocó el Homero con la cabeza de Donna Obviamente mi objeto favorito de toda la caja Ya no te arranques trozos Ay es que estoy muy dulce y sabrosito Después saqué la foto de Marty con sus hermanos Antes o después de que empiecen a desaparecer Por alterar la continuidad del espacio-tiempo También había dos globos Que si los inflaba y los inflaba Se veía claramente la frase de él Y por último El gran misterio Una remera Pero lo misterioso no es la remera Sino la estampa Dice Shumanji Pero claramente ese no es Robin Williams Ni La Roca ¿Qué es? ¿Qué es Shumanji además de una película? Me puse a buscar en Google Y lo único que aparece son cosas relacionadas con las películas No llegué a ninguna conclusión Pero descubrí que en los 90 Hubo una serie animada bastante rara La serie parecía contar las aventuras de Robin Williams En la época que tuvo en la selva Pero no sé por qué también estaban los pibitos Y por algún extraño motivo También sumaron a la tía En la serie pasan unas cosas medio fumetas Como la aparición de unos robots O una mácara con pata O un tipo que se convierte en elefante Y también al pibito le pasa lo mismo que en la peli Porque se convierte en cosas Rarísimo Realmente no sé de qué carajo es la remera Voy a subir una foto al Instagram Y al que me diga ahí De qué es Será real Esto fue el unboxing así nomás No te vayas acá sin pegarle una me gusteada Que la suscribida Que la compartida Y metete en la página de los Top Creates Así ves cómo funciona el temito ese de las cajas Hasta la próxima Besitos, besitos, chao, chao